Y finalizamos con estas imágenes que le dan la vuelta al mundo. En este registro fílmico quedó captado el momento en que autoridades chinas liberan a un oso panda. El animal de dos años de edad fue devuelto a su hábitat natural en la provincia de Sichuan por un grupo de ambientalistas que lucieron trajes de osos para hacer menos traumática su ambientación al entorno. El principal alimento del oso panda es el bambú y es el símbolo de fondo, Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza desde el año de 1961. Buenas tardes, en este país, con figuras Maduro, ya que la organización tuvo una presencia en este país. Bienvenidos a la 1 de 26 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!